Sí, es así, nos enteramos por un grupo de WhatsApp porque los directivos tampoco salieron a dar la cara. Hoy en el mediodía hubo una reunión con los directivos, pero tampoco le dieron ninguna esperanza, no le dieron nada porque supuestamente ellos no saben quiénes son. Mi nena está en segundo grado y decirle a mi nena que no vaya al baño sola, que por favor vaya acompañada porque es angustiante, que no sabe qué le va a pasar, no sabe qué le puede pasar, sinceramente es así. ¿Cómo se enteran? ¿Cómo llega a oídos de los papás esta situación? A nosotros nos llegó por el grupo de WhatsApp diciendo que había abusado un nene de tercer grado. ¿Qué pasó supuestamente en el baño? Supuestamente pasó en el baño. ¿Por chicos de grados superiores? Por otros grados más, dice que sí, que fue en el baño, que eran dos nenes, que uno pudo salir, pero el otro quedó. ¿Tenemos entendido que de momento a otro van a hablar con las autoridades departamentales de escuelas? Sí, los chicos que estuvieron en la reunión hoy al mediodía, eso dijeron, ¿no? ¿Estuvieron ustedes reunidos al mediodía? Hoy al mediodía, después que lo dejamos a los chicos, se implementó y se habló de que íbamos a mandar un acta departamental, pero le dábamos una semana porque acá en la escuela dicen los directivos que si están de arte, les contestan enseguida y si no, no les contestan. Entonces les dijimos, le damos un plazo de una semana, si para el jueves que viene no tenemos una información de ahí, vamos directamente a departamental. ¿Consideran que han tenido alguna respuesta a la altura de las circunstancias por parte de los directivos? Nada, nada. ¿Iban a tomar cartas del asunto? Perdón, ¿fueron atendidos hoy por ellos? Sí, los padres empezaron a golpear las manos porque los directivos no querían salir. Y ahí se habló y dijeron que iban a tomar cartas del asunto para ver qué iba a pasar, pero no nos dieron respuesta, porque aparte no se sabe qué chico es, se sabe que es un nene de tercero el que fue acusado por un nene de quinto grado, tiene ocho años, nene de tercero, y mi hija va a segundo grado, entonces yo no estoy tranquila de dejarla en la escuela. El tema es que en los baños entran ellos nomás. Fue en horario de clase, en horario de recreo no era, en horario de clase. Y fueron ellos nomás en el baño. ¿Usted tiene una sola nena? Sí, yo tengo una nena que viene a segundo. ¿Y usted, señor, misma situación? Sí, yo tengo un nene acá en segundo también. No estuve en la reunión de la mañana, pero estamos al tanto en el grupo de WhatsApp todos los padres, y la verdad que los detalles que contó esa mamá, la verdad que te eriza la piel. Porque el nene, el nene supuestamente abusado, habló, le contó a la mamá. Claro, tengo entendido que el nene llegó y le contó a la tía o a la abuela, algo así. ¿Qué bien que hizo? Porque muchas veces se callan la boca a los nene. Incluso estaba amenazado. La verdad que es muy fuerte para que siete años, ocho años estén pasando por esas cosas.